Bueno, estamos en esta conversación brevísima con Francisco Vázquez y ya tienes algo más que decir del libro o pasamos a tu faceta de actor? Bueno, el libro está a la venta en Cuesta Libros y en otros lugares aquí en Santiago y Santo Domingo y en Amazon. Gracias a Dios ha sido, está todavía en la mesita de los más vendidos, es decir que y sobre todo los testimonios que uno ha recibido. Yo creo que tú como maestra sabes que uno dice o los maestros dicen bueno con que uno en el curso reciba la enseñanza, pero así mismo cuando tú escribes un libro tú dices bueno si le llega a una persona bien, pero diariamente uno recibe información de gente que uno no conoce por Instagram que el libro lo ha ayudado a esto, el libro me ha llevado a lugares que tal vez yo desee llegar de otra manera y me ha llevado a través del libro, en la vida hay que prestarse. Hay que prestarse. Hay cadenas internacionales promocionando el libro y me llena de muchos libros. Yo no he venido a este programa y mira el libro me trajo. ¿Viste lo que se necesitó para que vives a entrenar la teoría? Sí, sí, porque es así, no somos profetas de la casa. Tú no habías venido porque no habías querido. No, no, pero en esta ocasión vine invitado. Yo me imagino que tú sugeriste que me invitara. No. Yo sé que no. Qué sincero porque por lo menos allá también. No, pero no es por nada en particular, sino que yo no participo en eso. Pero bueno, hablemos de tu faceta de actor. ¿Qué has hecho en el cine malo que se hace en el país? En el cine comercial de República Dominicana. ¿Qué se ha hecho? Malo, malo, malo. Bueno, eso pudiera decir mucha gente también del cine de México por mucho tiempo y todavía tampoco despega de manera grande. Pero bueno, el cine dominicano, tú sabes que yo le decía a la vida, a Dios, lo que ustedes crean. Yo decía, yo quisiera un día salir en cine. Ya van 10 películas. Dos la estuvimos filmando ahora, en abril y mayo, que salen a final de año, salen a principio de año, en enero. Películas que tienen que ver con el corte comercial, que es familiar o de comedia. Y ayer precisamente recibí la aprobación de un casting, porque a gente no le gusta hacer casting. Yo hago casting, a mí no me importa. Tú tienes un casting y a mí me interesa y yo te mando el casting. Sí te interesa. No, hay personas que han salido en cine dos veces y no te hacen un casting. Ay, mandan casting. Se crean actores ya. Exacto. Pero óyeme, y ayer recibí la información de que fui aprobado en un casting en una película musical. Ah, interesante. Va a ser una experiencia extraordinaria y sobre todo de lo que se trata la película, que todavía no se puede comentar. Pero vengo, el día que pueda comentar, vengo y te lo digo. Pero, ¿será una experiencia nueva? Pero yo vi algo ahí de una película que será un musical. No, lo que pasa es que esta no se ha informado todavía. Ah, pues yo vi algo de una película que se va a hacer en el país. Sí. Que es basada en un musical. La vida de qué sé yo quién. ¿De quién? ¿De quién? No sé, la vida de qué sé yo quién en un musical. Ah, ¿puede ser ese entonces? ¿Puede ser ese? Lo leí, lo leí. Bueno, pero el asunto es que voy a estar ahí y el papel que me aprobaron para mí va a ser extraordinario. Es decir, que la vida me sigue dando más cosas de lo que yo pedí. Yo no pedí tanto. Y quiero que la gente también se lleve eso un poco. Acepte las cosas que la vida le tiene. Muchas veces uno quiere ser eso que te venden. El arquitecto de tu propia vida. ¿Y quién te ha dicho a ti que tú eres el mejor arquitecto que hay en el mundo? La vida tiene más cosas para ti. Y óyeme, yo no pensé. Y vuelvo y te lo digo porque la gente me dice. Pero creo que tú puñes tanto con Jaime. Y yo, señores, es que toda la vida, cuando yo entré aquí a estos medios, ya Jaime era una superestrella. O sea, ¿cómo tú vas a pensar que la superestrella que tú ves en televisión, que tú admiras, que tú sigues, va a ser tu amigo en 20 años? Tú no lo piensas así. Tú con saludarlo estás pago. Entonces, son cosas que uno valora. Por eso es que a veces uno tiene que permitirse que la vida lo sorprenda. Que la vida te dé más de lo que tú has pensado. Y mira, quiero aprovechar antes de irme. El libro está basado en tres capítulos principales. El nacimiento de María Laura, el cáncer de Mayelin y mi pérdida de un riñón. Quiero agradecerte públicamente a ti y a Mauri Polanco, el doctor Mauri Polanco, director de este canal, que es mi amigo también. La vida me ha dado ese privilegio. Por su función durante ese proceso. El hecho de la preocupación de ustedes y la atención de ustedes. Se me hizo ver que esto, que uno vive estas luces, más allá de otras cosas. Y de verdad, no te lo había agradecido. Yo ni me acordaba. Tú ni te acordabas. Pero realmente tú y a Mauri fueron muy humanos conmigo y con el proceso. Y creo que sirvió para que el proceso también fuera sanador rápidamente. Así que eso lo agradezco. Francisco, hace mucho ya se te quitó el apellido de Francisco Vázquez, el de Santiago. Hace mucho que ya no tienes ese apellido. Que orgullosamente llevamos. Que he tenido mucho apellido yo. Yo he tenido mucho. A los capitaleños les encanta etiquetar a uno como de Santiago. Francisco, el de Brenda primero. ¿Te acuerdas? Noche en grande. Francisco, el de Harry. Ese iba para allá. Francisco, ¿cuál? El de Santiago. Francisco. No, no. Ya la gente sabe. Gracias a Dios sabe quién es Francisco Vázquez. Pero tú sigues apostando a la televisión de Santiago. Tienes proyectos en la televisión de Santiago. Que es televisión nacional, pero que origina desde Santiago. Provincial. Y siempre está ese debate de caramba, el creer en el talento de aquí, en originar desde aquí. Desde tu experiencia y brevemente antes de irnos a los mensajes. Hay muchísima gente que nos ve y tiene digamos que la duda. De verdad, la televisión seguirá creciendo desde tu percepción como esa. Mira, la televisión no se va. Pueden aparecer todas las plataformas del mundo. La televisión tiene un nicho de personas que siguen la televisión. El apostar a la televisión, yo digo de calidad. No importa donde tú estés. Tú necesitas un estudio y gente dispuesta a trabajar. Y yo creo que, mira, como en casa nos vino a demostrar eso a nosotros. Como en casa. En el caso particular de nosotros. Nosotros como empresa estábamos acostumbrados a producir programas donde yo fuera la única persona que trabajara ahí. Sea radio o televisión. Y en como en casa, un proyecto que tenía ya 20 años. Nosotros hemos podido ya casi ahora que vamos a cumplir dos años. Que todavía a los dos años, en la capital tan nervioso con como en casa. Y tú lo que necesitas es concepto. Tú lo que necesitas es estar claro en lo que quieres. Tú lo que necesitas es un equipo que te apoye. Un canal que te apoye. Un equipo de profesionales que sepa que ahí no hay estrella. Ahí es lo que estamos gente por trabajar. Tal vez Brenda y yo somos los más conocidos del proyecto. Pero cuando Anthony y Kimberly están, el programa sigue igualito. Entonces, yo entiendo que nosotros hemos aportado a que esa idea que nosotros siempre hemos tenido bien clara. Que desde Santiago o cualquier otro lugar. Tú puedes hacer televisión con calidad. Tal vez no con los mismos jugueticos que tienen muchos estudios. Pero lo haces con calidad. Oye, eso repercute. Y como en casa es el ejemplo que nosotros tenemos ahora mismo. Para nosotros como empresa. Porque el canal tiene otros programas también que están a ese nivel. Pero para nosotros como empresa. Como en casa es la lanza. La punta de lanza. Para demostrarte a ti que lo que tú tienes que tener es criterio para hacer televisión. Muchas gracias Francisco por estar aquí. A usted mi querido. Ya usted sabe. Feliz Navidad y próspero año nuevo. No vuelvo hasta Navidad. No. Uno no sabe qué va a pasar. Vamos a los mensajes para la continuación del cafecito de hoy.